Cerca de 45 mil estudiantes recibieron este lunes el resultado de las pruebas de bachillerato. Como es tradicional, cada centro educativo era el responsable de establecer el horario para hacer entrega de tan importante resultado. Ahora inicia un nuevo proceso para aquellos estudiantes que consideren que se vieron perjudicados en alguna pregunta. Ellos tendrán tres días hábiles para presentar una apelación formal ante el MEP. Sí, en todos los colegios del país hoy están entregando sus pruebas de sus resultados de bachillerato a todos los estudiantes. Hay que recordar que el horario es un horario establecido por cada centro educativo, ya sea en el horario diurno o nocturno, pero que cada colegio es el que pone su horario de entrega de resultados. Y todos los estudiantes que no estén conformes con su resultado, sea porque reprobaron la asignatura o porque aún aprobándola no estén conformes con alguno de los ítems, pueden hacer su debida apelación, como la llamamos, o el recurso de revocatoria. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que hacer una debida justificación, tienen que justificarlo. No es simplemente poner, no estoy de acuerdo con el ítem, sino que tienen que justificarlo con documentos y decir por qué no estuvieron de acuerdo con la respuesta que se descalificó. Tienen tres días para apelar. La prueba de matemática históricamente es la que más apelaciones recibe y generalmente el promedio de esta ronda las 8 mil al cierre de cada año. Sin embargo, también hay otras asignaturas como biología, inglés o estudios sociales que también son asignaturas que recibimos un número considerable de apelaciones. El margen ronda entre los 6 mil y los 8 mil apelaciones en colegios académicos diurnos y nocturnos. Más o menos por ahí es el histórico de apelaciones que resolvemos nosotros. Recuerde que si desea apelar ítems de alguna prueba, debe pedir un formulario en la dirección de su centro educativo y no olvide anexar documentos que justifiquen su reclamo. Los resultados finales tras el análisis de las apelaciones se daría el 13 de diciembre. No hay quiebres, nada. Debe ir como la...